Noticiero que es de ustedes, espacio que lo que tratamos es ser incluyentes y ayudarles de alguna manera a la autoridad y evidentemente a ustedes mis vecinos. Andrea Orbe se encuentra a esta hora en el registro civil, ella está en las Naciones Unidas y Amazonas en ese registro civil que es realmente muy bonito. ¿Qué está haciendo ahí? Hola mi querida Andrea, buenos días. Hay extensión de horarios, enhorabuena, ya tenemos, aparte que déjenme por favor decirles que les felicito porque el trabajo de ellos es realmente eficiente. Y creo que con esta extensión de horarios, mi querida Andrea va a ser beneficioso para el público a portas de las elecciones. Así que querida mía, buenos días, si usted tiene información. Hola, ¿qué tal Robert, amigos televidentes? Muy buenos días, así es Robert. Nosotros nos encontramos aquí en el norte de la capital para dar recomendaciones a la ciudadanía y pedirles que vengan, aprovechen el tiempo. Si ustedes tienen que sacar la cédula para los comicios del 24 de marzo, vengan con tiempo y háganlo. Hay horarios extendidos y precisamente para eso yo me encuentro ya con el director general de registro civil, Vicente Tallano. Muy buenos días, licenciado. Coméntenos entonces, ¿qué horarios son estos? Muy buenos días, un saludo a toda la ciudadanía, gracias por acompañarnos. Nosotros, siempre pensando en el ciudadano y en la política de calidad que tiene el registro civil, hemos realizado un plan de acción de horarios extendidos para todos aquellos ciudadanos que necesiten obtener su documento de identidad previo a las elecciones del domingo 24 de marzo del 2019. Es por eso que iniciamos el 8 de marzo con los horarios extendidos y los vamos a tener hasta el día de las elecciones, el domingo 24 de marzo. ¿Cómo funciona esto? Atendemos normalmente nosotros de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hemos extendido durante todas las semanas, los días laborales de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde. Es decir que, por ejemplo, hasta hoy y mañana vamos a atender hasta las 6 de la tarde. Y el día sábado entiendo que también están atendiendo. Así es, el día sábado vamos a atender de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y el día sábado 23, que es el día sábado previo a las elecciones, vamos a tener una jornada de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y el día de las elecciones, el domingo 24 de marzo, vamos a atender de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No hay pretexto para que vengan a sacar la cédula de ciudadanía. Pero también, además del procedimiento físico que se hace, que es tradicional ya, hay un procedimiento online. ¿Cómo pueden realizarlo? Así es, efectivamente, pensando siempre en la comodidad del ciudadano, en otorgar un servicio de calidad con calidez, hemos habilitado el canal virtual. Es un canal donde en cuatro sencillos pasos usted accede a la página virtual.registrocivil.gov.es y puede en cuatro sencillos pasos obtener su duplicado de identidad. Es importante que la ciudadanía conozca que es exclusivamente para duplicado. Es decir, si el ciudadano no requiere hacer cambios en sus datos, puede acceder al trámite de duplicado, pone la agencia de registro civil donde quiere obtener el trámite. Y automáticamente se acerca la agencia en un lapso de 48 horas y hacemos la verificación de retirar y otorgamos el documento de identidad. Incluso se puede pagar ahí mismo, ¿no? Por internet. Lo único que tienen que hacer es registrar sus datos, pagarlo y solo venir a retirar. Así es, registra en línea, paga en línea y obviamente le recordamos a la ciudadanía que esto es un canal sumamente interesante porque reduce tiempos en la presencial. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a demorar en la presencial 45 minutos, si accedemos al canal virtual, solamente 25 minutos. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado, por esta información. Así que ya lo saben, amigos televidentes, las recomendaciones que vengan, aprovechen el tiempo. Por favor, no dejen todo para el último, no dejen todo para el mismo día de los comicios. Pueden hacerlo a nivel nacional, como oíamos en estos horarios extendidos, de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde, los sábados hasta las 2 y el día mismo de las elecciones del 24 de marzo. Robert.